Mi nombre es Julieta Margarita Trinidad, estoy con el programa Libras de Amor como promotora en seguridad alimentaria y nutrición. Las madres se reúnen por lo menos una hora a tratar temas importantes como la nutrición y también el desarrollo psicomotor. En esta etapa que está el programa, ya tiene 10 años de estar aquí como programa Libras de Amor, tenemos 13 nutripuntos a los cuales asistimos todos los meses para realizar la toma de peso y talle. Tenemos también círculos educativos donde hacemos una demostración de alimentos. Nosotros les enseñamos cómo ellos lo van a preparar para que le den a los niños. Tengo una sobrina que le nació desnutrida el niño. Igual Libras de Amor siempre ha estado ahí viviendo por la desnutrición. Y ha estado, hasta la han llegado a visitar a la casa, que porque está así, entonces han podido recuperarlo. Nos han enseñado a balancear el alimento de los niños. Están muchas enseñanzas que muchas madres no sabemos, ¿verdad? Cómo cuidarnos desde el embarazo hasta dar a luz un bebé. Libras de Amor nos ha ayudado bastante. Ha estado siempre pendiente con nosotros y con los niños de que estemos al cuidado de ellos. Nosotros agradecemos mucho al programa y esperamos que el programa de Libras de Amor siempre esté unido con McCorney para que sea el mejor. ¡Gracias, McCorney!